Con la emisión de este documento, el regidor Luis Sánchez Arteaga dimitió al cargo de Secretario General del Movimiento Regional para el Desarrollo con Seguridad y Enravés, el cual será presidido por la actual gerente de SEGAT, Yulisa Cortés. Ustedes saben que ahora está dirigiendo la Secretaría General la señora Yulisa Cortés Becerra, quien es actualmente la gerenta general del SEGAT. Ella fue designada justamente por la actual administración y vemos que no hay posiciones firmes, no hay proyectos importantes para relanzar el movimiento y finalmente que se convierta en lo que inicialmente nosotros pensábamos, lograr la alcaldía y repotenciar el movimiento para hacerlo un partido nacional. Luis Sánchez indicó que pese a mantener diálogo con los líderes oficialistas de su ex movimiento, no encontró nuevas políticas a futuro, acotando que el lema de seguridad y honradez no ha sido respetado. Usted sabe que nuestro lema fue la seguridad ciudadana, fue un poco la honradez, un poco no, digamos la honradez, en todo el sentido de la palabra, pero no lo quiero calificar, simplemente estoy hablando de lo que fue nuestro lema, en el tema de seguridad ciudadana hay hechos puntuales, todos lo conocen, es un tema que está dando mucho que hablar y finalmente está dejando mala gestión. Sugirió la renuncia del actual gerente municipal Ismael Iglesias, así como el liderazgo de las distintas gerencias por parte de los colegios profesionales. Yo siempre los he tenido y no es la primera vez que lo digo, y en algunas ocasiones lo he manifestado, pienso que el gerente municipal debe dar un paso acostado por la salud de Trujillo y por su propia salud también, de repente puede reconsiderar su situación y dar oportunidad a otra persona que esté un poco más capacitada, con más experiencia. Tras la renuncia de Luis Sánchez al partido liderado por el alcalde Elidio Espinosa, se denota que será la oposición la que lidere en las distintas sesiones de consejo que se realizarán.